Bueno chiva chiva amigos todo mundo está contento por este nuevo listado que se hizo ahí en Coinbase Tu tienes esa moneda en Coinbase o estabas esperando para que llegara esa moneda en Coinbase Te vamos a ver los comentarios de aquí abajo y ahorita vamos a ver que es lo que está pasando Cuál es el precio que tenemos en CoinMarketCap Cuál es el precio también que tenemos en Coinbase en el website Así que vamos a checarlo ahora rapidito Bueno regresamos de nuevo con otro nuevo video aquí Vamos ahorita a ver rápidamente como está la moneda Ya que vemos aquí todo en verde con Shiba Inu Con todas estas noticias que está pasando ahorita Para este fin de semana amigos va a venir buenas noticias para Shiba Inu Sabemos que Shiba Inu se ha quedado en esa resistencia entre el 5, 6, 7 y el 8 Y no ha pasado todavía por ahí Pero tal vez este fin de semana podría romper ese 0 Vamos a ver que es lo que pasa con la moneda Nos estamos diciendo de que lo va a hacer definitivamente Solamente hay que darle tiempo al tiempo con todos estos nuevos listados que ha tenido la moneda Y todavía faltan mucho más Falta Robinhood Falta también otros exchanges bien importantes Que es una herramienta y también es una llave para que pueda subir ese precio de Shiba Inu Y así más inversionistas estarán también interesados en comprar la moneda Ahorita aquí en CoinMarketCap estamos viendo que tenemos un precio de 5, 0, 8, 7, 7 En las últimas 24 horas pues ha subido casi un 30% Como tú puedes ver aquí el cap del mercado ha subido un 29.6% Y ahorita está en 3.4 billones También el cap del mercado totalmente diluida ha también subido con 8.3 billones Todavía el volumen en las últimas 24 horas ha aumentado 671% amigos Quiere decir que hay más inversionistas comprando esta moneda Y eso es lo que queremos Si no se queman todas esas monedas que uno necesita para que así se eleve el precio más rápido Si hay muchos inversionistas comprando la moneda Eso también podría ayudar a elevar el precio Así que vamos a ver qué es lo que pasa con la moneda en el transcurso de este año Y empezando el 2022, 2023, 2024 hasta el 2025 para ver cómo va la moneda Yo personalmente estoy invirtiendo a largo plazo Las acciones en circulación ahorita mismo pues son solamente 394.7 billones Así que vamos a ver ahorita las gráficas aquí como tú puedes ver Se ve bien bonito Estuvimos aquí en las últimas 24 horas con 5.0.6 el septiembre 15 Y miren estuvo en rojo De ahí no pasaba que estuvo hasta el siguiente día Y ahorita cuando ellos pusieron y dieron el anuncio de que ya estaba listado en Coinbase En el normal que no tenía que ser solamente en el profesional Si tú ya viste el video que publiqué Lo estábamos viendo en mi celular porque yo tengo Coinbase Pero no tenía el profesional así que ya tenemos y ya podemos comprar la moneda Mira dio una subida hasta aquí Llegando hasta 8.465 es lo que muestran ahorita aquí en CoinMarketCap Pero seguramente vamos a ver también el precio que tiene también Y la gráfica que tiene Coinbase para que veamos qué precio llegó ahí Así que ahorita se mantiene todavía en 5.0.8 Si tú quieres invertir en Shiba Inu hoy día y todavía no lo has comprado Y puedes bajar Coinbase también Yo en este video también voy a dejar un link en la descripción de abajo Para que así puedas bajar Coinbase y abra tu cuenta Al momento que tú abras tu cuenta También vas a recibir gratis unas monedas para que tú puedas empezar a detener Y también la puedes vender si quieres más adelante Y también cambiarlas a Shiba Inu Así que un dinero gratis que te dé Coinbase solamente por hacer tu cuenta Y empezar a invertir en esa exchange Eso no queda nada mal ¿verdad? Así que puedes checar el link en la descripción de abajo Que ahí te dejo el link para que tú puedas bajarla y abrir tu cuenta Entonces si tú inviertes hoy día 100 dólares Pues te daría mínimo más o menos 11 millones de monedas 11.3 millones de monedas Que todavía son bastante Son bastante para que tú detengas también a largo tiempo Dependiendo el tiempo que tú vayas a detener la moneda Vamos a checar rápidamente ahorita a Coinbase Aquí estamos en el website oficial Yo tengo mi cuenta también en mi celular También aquí puedo sign in para que yo pueda ver Y hacerme transacciones en la computadora Pero aquí estamos viendo que Shiba Inu aquí Top Gainer en las últimas 24 horas Tiene un 25% Mira aquí vemos también varias monedas que ha subido Miran esta moneda también Oriole Protocol Ha subido más de 1.900% Y está en el precio de 10.3 dólares ¡Wow! Vamos a ver Shiba Inu aquí en Coinbase Como tú puedes ver aquí Aquí tenemos esta gráfica Aquí tenemos todo que se llave Bien bonito Y ahorita también te sale el precio Aquí de Shiba Inu Buy Shiba Inu Pero al momento que tú buy Tienes que registrar y todo eso Pero ya la puedes comprar directamente Aquí en Coinbase Como tú puedes ver aquí Aquí tenemos también el precio Que no veíamos nada El precio ahorita aquí en Coinbase Está en 5.0.902 Ha subido un 34% Mucho se pregunta Víctor ¿Pero por qué el precio es diferente en un exchange que el otro? Bueno es lo mismo Es por ejemplo Yo les hice un ejemplo de las gasolineras Cuando tú vas a unas gasolineras Tú pagas un precio por la gasolina Pero si también hay otra gasolinera en esquina Al otro lado de la calle Tiene otro precio A veces tienen el precio mayor A veces tienen el precio menor Es lo mismo con los exchanges Cada exchange tiene también un precio Siempre van a tratar también de poner Que esté casi igualito con el otro precio Pero en este precio aquí En Shiba Inu Se encuentra ahorita En 5.0.902 Y también en CoinMarketCap Bueno aquí en CoinMarketCap Pues está mostrando Que tiene 5.0.8 Y ahorita vamos a checarlo Rápidamente Aquí en mis otras aplicaciones Que tengo aquí Vamos a checarlo ahorita Rápidamente Por ejemplo Lo tengo también aquí En Crypto.com Vamos a ver ahorita Rápidamente Qué precio tiene ahorita Aquí en Crypto.com También que la tengo esta moneda También tiene el precio ahorita De 5.0.914 Casi parecido a ese nada más Que está más alto Aquí en Crypto.com Aquí estoy ganando también Un poquito más Porque aquí también tengo La moneda Entonces es dependiendo Donde tú tengas la moneda Dependiendo donde tú La tengas ahorita mismo Y también es diferente Las ganancias que tú vayas a obtener Si tú solamente la tienes En un exchange Entonces ahí donde vas a estar Viendo el precio Que vaya cambiando en ese exchange No importa que vaya cambiando En diferentes exchanges Pero lo más importante Es que la moneda Donde tú la tengas Vaya cambiando Y eso afecta Y eso es bien importante Para todas las personas Vamos a ponerla aquí En una hora En una hora Mira ha estado subiendo Rápidamente Y ha estado bajando Y lo más importante Es que la moneda Ahorita mismo Está viendo Está siendo viendo En todas partes Y también Hay muchos inversionistas Que están interesados En comprar esta moneda Y eso es lo que queremos Así amigos Que si tú quieres invertir En esta moneda Lo puedes hacer Si no No lo hagas Siempre invierte También lo que estés dispuesto A perder Y siempre también invierte En la moneda Que tú creas Que te pueda dar También beneficios Ganancias A corto o a largo plazo Esa es una decisión Que tú debes hacer Pero de todos modos amigos Shiba Inu Se va a ir para arriba Creo que también Para finales De este fin de semana Empezando la próxima semana Tal vez podríamos Ya romper ese cero Dependiendo Como estén los exchange Y como estén también Los inversionistas Comprando más monedas Así que vamos a ver De todos modos Aquí estamos deteniendo Hasta que llegue el precio Que nosotros necesitamos O que yo necesite Aquí lo vamos a seguir deteniendo También tratar de acumular Un poquito más Cada vez que podamos Para así acumular también Ese chance De tener más ganancias O estás conforme A como va ahorita Shiba Inu Apenas tiene un año Y un par de meses De nacimiento Que está en el mercado Así que hay que darle Tiempo al tiempo Muchos se preguntan ¿Pero cuándo va a llegar A ese precio? No se sabe amigos No se sabe Solamente lo que tú Debes hacer es Detener esa moneda Y a ver el tiempo Que pasa El tiempo se está yendo Así bien rapidito Así que cuando vengas A ver Cierra los ojos Ya estamos en el 2025 De todos modos amigos Si eres un inversionista Que sabes perder Y sabes ganar Eres de los buenos Si no pues entonces No te metas En las criptomonedas Nos vemos pronto amigos Pico Carabeo Estaremos revisando También más monedas También que están dando Mucho que hablar Aquí en CoinMarketCap Tienen mucho que están ganando También Y vamos a analizarla Rápidamente para todos ustedes Nos vemos pronto amigos Y siempre invierte Lo que estés dispuesto A perder See you soon guys Chau